Servid a Jesús en toda persona marginada, es el mensaje del Papa Francisco el pasado domingo. Los nuevos 20 cardenales designados en el consistorio de este pasado fin de semana en Roma. En su homilía, el Santo Padre les recordó que el camino de Jesús es siempre el de la misericordia y que solo se descubre al Señor auténticamente a través del marginado. Entre los nuevos 20 cardenales hay dos españoles, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, y el obispo navarro destinado en Panamá, Monseñor José Luis Lacunza. Con esta misa concelebrada con más de 160 purpurados se ponía fin al acto en el que el Papa Francisco ha nombrado a los 20 nuevos cardenales. Entre ellos el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez y José Luis Lacunza, residente en Panamá desde 1971. Bajo la atenta mirada del Papa Emérito, Benedicto XVI, el Santo Padre, impuso a cada uno la birreta y el anillo y recordó cuál debe ser el sentimiento de los cardenales. El que está llamado al servicio de gobierno en la Iglesia debe tener un fuerte sentido de la justicia, de modo que no acepte ninguna injusticia, ni siquiera la que podría ser beneficiosa para él o para la Iglesia. Una idea que comparte el nuevo cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez. Quiero estar cerca de los que se sienten a veces postergados y discriminados. La justicia que nace el Evangelio y que también significa dar a cada uno lo que le pertenece. El presidente de la Conferencia Episcopal Española se muestra agradecido. Aún no sabe cómo va a cambiar su vida con sus nuevas responsabilidades como servidor especial de Dios junto al Papa Francisco. Los cardenales continuamos haciendo nuestra vida diaria. Lo que pasa es que aparte de las tareas que veníamos cumpliendo, se nos ha añadido esta otra. Como una colaboración que el Papa pide confiadamente. Lo de príncipe de la Iglesia no tiene nada. Yo creo que eso ya solo aparece en los libros de historia o a lo mejor en algunas crónicas de personas poco actualizadas. Estos nuevos nombramientos elevan a 31 el número de cardenales nombrados por el Santo Padre entre los 125 con derecho a participar en el conclave. ¡Suscríbete al canal!